Justamente ya está conectada ahora Dacil Lanza, ella es periodista en temas internacionales, está conectada ya con 7.0 y la puede saludar, Leo. Dacil, ¿qué tal? Leo, que ofrece un saludo, un gusto, buen día. Hola, buen día, Leo, a vos y a toda la audiencia. Buen día, con Elizabeth Machado y Francisco Arguello, además me declaro oyente de los sábados de ustedes, así que, doble gusto. Y el gusto también para mí. Bueno, Dacil, contanos, ¿cómo ves el conflicto de Medio Oriente, este conflicto que nos ha tocado lastimosamente de cerca, no por voluntad propia, ni porque el conflicto lo amerite, sino por vocación, diría yo, del presidente? Bueno, lo último que hay que decir es que la última escalada de este fin de semana fue un conflicto que tiene un capítulo nuevo, no es el capítulo que veníamos viendo desde el 7 de octubre, que viene siendo entre Hamas e Israel, sino que justamente, como todos saben, se centró principalmente entre Israel e Irán, y es un nuevo, digamos, un nuevo estadio, si se quiere, de un conflicto, una tensión que viene desde hace mucho tiempo entre las dos naciones, pero que hablo de un nuevo estadio porque en realidad se trata de el primer ataque que lleva a cabo Irán directamente a Israel. Recordemos que esto es una respuesta a un ataque que hizo Israel el primero de este mes a una embajada, al consulado iraní en Damasco, o sea, en Siria, donde atacó principalmente a 16 personas, murieron en ese ataque, pero que entre ellos dos y un, sobre todo un principal general de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, lo que decía es que este ataque del fin de semana, esta respuesta de Irán fue muy significativa porque decía, es el primer ataque de Irán directamente a Israel, y además no veíamos ataques de un Estado a Israel desde hacía 33 años. Entonces, tiene varias particularidades y también de quienes salieron a responder, que no son solamente los aliados tradicionales. Entonces, vemos ciertas particularidades en esta escalada. Sí, algunos, incluso Batilio Borón, en una nota publicada ayer, hablaban de cierto acuerdo entre las partes para ver quién atacaba qué lugar y cómo esto a veces se consensa, se consensúa. A uno le resulta difícil, aunque son tiempos donde ya es difícil también creer absolutamente en algo a pies juntillas, también le indicaba la serie Fauda, ¿no?, en uno de sus capítulos. ¿Vos le ves alguna posibilidad de que haya algún acuerdo entre los países para ver de qué manera escala la violencia? Es que sí, lo que más vimos fue justamente que no solo los aliados históricos de Israel, como Estados Unidos, e incluso aliados europeos, sino también países árabes de la región, países musulmanes, digo, árabes como, por ejemplo, Jordania, y digo, musulmanes como, por ejemplo, Turquía, intervinieron en distinto grado. Jordania, por ejemplo, intercedió bajando drones que pasaban por su, digamos, por su espacio aéreo, drones iraníes que pasaban por su espacio aéreo, y que intervino del lado, digamos, a cubrir a Israel. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué? O sea, un país como Jordania, donde tenés a la mayor parte de la diáspora palestina en ese territorio, y hay una cuestión también de que los países de la región están evitando, están queriendo evitar una escalada mayor, incluso ahora, que lo que se espera es que haya una respuesta de Israel, la respuesta a la respuesta, ¿no? Estamos hablando siempre de respuesta, parece, ¿viste? Perdón. Incluso ahora, digamos, hay distintos países, no solo, decía, los aliados históricos, sino también los países de la región, que están tratando de intervenir para que baje la escalada, porque es aumentar la conflictividad en la zona, y eso están viendo muchos actores que no es conveniente para la mayoría. Claro, la verdad que es difícil a la hora de analizar lo que sucede en Medio Oriente por los distintos intereses cruzados. Yo veía que, por ejemplo, aviones ingleses también entraron en acción para bajar drones y misiles, y hace 50 años los ingleses, o un poco más, si querés, eran los victimarios de los propios del pueblo judío, ¿no? O del Medio Oriente en general, eran los amos y señores de la región. O cuando ves las broncas que hay entre árabes e iraníes, que a nivel étnico no se llevan para nada bien, y uno empieza a pensar que allí hay intereses más económicos, que son más importantes que los religiosos y los étnicos. Lo que pasa es que hay una, digamos, se sabe que no es lo mismo. Lo que estuvimos viendo hasta ahora, por ejemplo, las tensiones que lleva a cabo, por ahí, con las que están protagonizadas por Israel, tiene que ver con las tensiones con los palestinos, tiene que ver con las tensiones con Hezbollah, en Líbano, con milicias pro-iraníes, tanto en Irak como en Siria, también con los UTIs en Yemen, pero no una escalada tan directa con otro Estado. Entonces eso hace que todos estemos, incluso la Ucrania es una guerra que estaba implicada a las principales potencias del mundo y, sin embargo, quedan en un segundo plano porque la conflictividad en Medio Oriente se sabe que es un territorio de muchas tensiones y es un polvorín y cuando algo pasa ahí, toda la tensión se deriva hacia esa zona. Entonces me parece que hay mucha preocupación si hasta dónde puede derivar esta tensión. Darcy, con respecto al papel de la Argentina, ¿cómo lo ves? ¿La actuación del presidente o la sobreactuación y el papel en que ha quedado tal vez la Argentina en este planiferio mundial de conflictos? Me parece que hay eso, sobre todo, ¿no? Sobreactuación y no sé si alguien nos ha pedido tanto. Digo, pedido tanto en el sentido de demostraciones, de alineamiento tan directo en este momento que no estaría sumando ni aportando a esta conflictividad. Desde el día uno sabemos que el presidente... ¿Dácil? Se cortó la comunicación. Ah, ahí está. Hola. Ahí te recuperamos, Dácil. Ah, no, que comentaba que desde que el presidente anunció que movería la embajada de Argentina, de Trabiba, Jerusalén, reconociendo que Jerusalén es la capital única, como si fuese la capital única de Israel, desde ese momento vimos como una tensión... A ver, ¿ustedes recordarán, no? Jerusalén es una ciudad justamente que Naciones Unidas reconoce como que una parte debería ser la capital de Israel y otra parte, Jerusalén, debería ser la capital del Estado palestino. Entonces, recordemos también que muy pocos países, desde que Trump decidió mover la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, muy pocos países, un puñado de menos de cinco, digamos, decidió lo mismo. Entonces, Argentina no tiene ninguna necesidad de hacer eso, ni tampoco, como decía, en este momento nosotros no tenemos por qué estar implicados. El presidente además divide el mundo entre buenos y malos. Me parece que es un exceso. No, sin duda. Alguien decía por allí que lo que siempre pide Israel, pues yo no sé si efectivamente Estados Unidos trasladó la embajada, no tengo noticias, pero sé que lo que ellos generalmente quieren quieren que se pronuncien los países más que los hechos, ¿no? Con el pronunciamiento les alcanza. Sí, bueno, ellos por ahí sí estarían contentos con esto, mover la embajada, declarar a Hamas como grupo terrorista, pero bueno, son pasos que en todo caso el gobierno debería tener, el gobierno argentino, digo, no mucho más claro cuáles son las consecuencias y en todo caso explicar también cuáles son los beneficios, ¿no? Porque qué necesidad tiene hoy Argentina de, no sé, alinearse en esta conflictividad de Medio Oriente cuando no en la conflictividad, por ejemplo, con la que pasó el fin de semana con Irán. Está claro, uno puede no estar a favor de Irán y lo que quiera el Estado argentino, pero de ahí a salir, a alinearse, a hacer un comité y que vaya el embajador israelí a sentarse a esa mesa, son como tres pasos más y que nadie nos está pidiendo eso. Claro. Además, Dacil, si me permitís, con la conexión tan extraña de una secta como los Lubavits, que ni siquiera son muy queridos en Israel, ¿no? Que son perseguidos incluso. Sí, a mí lo que, digamos, más allá de eso es una cuestión de cuál es lo significativo para un Estado, o sea, se supone que las relaciones diplomáticas, esto me parece más una relación personal del presidente, de hecho, lo ha planteado en esos términos de como que si fuesen viajes personales y cuando en realidad se supone que el presidente tiene que estar haciendo viajes que beneficien a nuestro país y fomentando relaciones comerciales y políticas que beneficien a la Argentina. Claro. Seguro. Bueno, Dacil, muy completo el panorama, a todo esto, a quien no se la vio fue a la canciller, ¿no? Casi que no tuvo participación ni en este último circo de los F-16 ni en el conflicto iraní-israelí. No, es cierto, estuvo también en su momento apagando algunos fuegos con el tema de, por ejemplo, las tensiones que se escaló, el presidente escaló con Gustavo Petro de Colombia y después resulta que con menos prensa nos enteramos de que viaja la canciller atrás para tratar de apagar algunos fuegos y así. Sí, pero bueno, la verdad que deja mucho que desear la cancillería argentina. Bueno, seguramente se vendrá un pedido de informe por el tema de los aviones, pero va a ser un tema para tratar tal vez más adelante. Claro, exactamente. Hay que ver cómo se desarrolla ese tema. Bien, Dacil, te agradecemos absolutamente por aclararnos un poco este panorama y estaremos en contacto seguramente porque el conflicto va a continuar, incluso analizando quién se supone que ganó y quién perdió. Algunos hablan que fue un mal paso de Irán este ataque, que no fue efectivo por un lado, que quedaron como que no les salió, pero el conflicto de todas maneras tomó trascendencia que creo yo era lo que perseguían de un lado y del otro. Exactamente, hay que ver cómo sigue y ahora esperar a ver si la respuesta de Israel es, digamos, moderada o si esto implica pasar de nuevo a uno hasta Dios. Así que nada, les agradezco mucho el tiempo y, digamos, el interés. Gracias. Bueno, Dacil, el sábado te estoy escuchando, pero mandale un saludo a Martín Pérez, un viejo amigo. Le mando un abrazo. Adiós. Abrazo. Muchísimas gracias, Dacil Lanza, periodistas en temas internacionales. Se pasó por siete puntos.